Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una Alesia Challenge más. Hoy nos acompaña Jackie y el día de hoy les vamos a grabar una rutina de brazo. ¿Estás lista? Estoy lista. Vamos a darle. El primer ejercicio que vamos a hacer son las pull-ups. Jackie se va a apoyar con una liga de resistencia para poder hacer el ejercicio. Y yo lo voy a intentar hacer sin liga porque hace mucho que no lo hago. Vamos a hacer al menos 10 repeticiones. ¿Estás lista, Jackie? Va. Este ejercicio es muy bueno para marcar el abdomen, sobre todo para fortalecer la parte superior del cuerpo, la espalda, los bíceps, el brazo, la parte baja de la espalda, el abdomen. Muy bien, Jackie, ya se te ve más resultados. Dale. El siguiente ejercicio que vamos a hacer son desplantes con mancuernas arriba de la cabeza. Vamos a hacer 12 pasos. ¿Estás ya aquí? 3, 2, 1, va. Al hacer este ejercicio es bien importante bloquear los hombros para poder mantener las pesas arriba de la cabeza. Si es mucho el peso, bájale para que puedas lograr mantener el peso arriba. Es bien importante apoyarse siempre con el talón porque cuando te apoyas con el talón, siempre la fuerza se manda aquí abajo de la pompa, que es lo que queremos mantener fuerte. Listo, Jackie, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vamos? Vamos por el último ejercicio. Este ejercicio se llama Devil Press y consiste en tener dos mancuernas, una en cada brazo, llevarlas de abajo hasta arriba de la cabeza utilizando el impulso de las piernas y los brazos. Vamos a hacer 20 repeticiones. En este ejercicio es bien importante utilizar el impulso de las piernas al subir para poder mandar las mancuernas hacia arriba. Recuerda siempre toda la fuerza que salga del talón para que al momento de subir todo se contraiga a esta parte de la pompa. Eso. Que las mancuernas toquen el piso y regreses hacia arriba. Con este ejercicio trabajamos todo el cuerpo, así que vas a tener unos hombros y unos brazos súper torneados, marcados, bonitos. Y también trabajamos un poco de espalda. Este fue el Alesia Challenge de hoy. Jackie y yo vamos a continuar con una rutina para pompa. Recuerda que si quieres ver más ejercicios puedes seguirme en mis redes sociales como alesia con doble S guión bajo pg guión bajo y Jackie guión bajo en ladies. Gracias a solo los más fuertes por enfrentarnos las instalaciones y nosotros vamos a seguir entrenando pompa.